Con una inversión superior a los 129 millones de bolívares fuertes, se efectuaron trabajos en centros asistenciales de Anzuategui, Delta Amacuro, Distrito Capital, Lara, Miranda, Vargas y Zulia. Estas obras que se inscriben en los logros de la misión Barrio Adentro 3, garantizarán el derecho a la salud de más de 6 millones y medio de venezolanos y venezolanas. Hay que acabar con aquella vieja dualidad de unos sistemas, ¿no? Es un solo sistema de salud y eso lo vamos logrando en los hechos. Pero aquí había una rivalidad casi que a muerte entre el Seguro Social, sus hospitales, su personal y el Ministerio de Salud. Ahora no, ahora somos uno solo, ¿verdad? Uno solo. Y vamos creando la estructura de un solo sistema de salud nacional, público, socialista. El presidente Hugo Chávez visitó el hospital Dr. José María Vargas de la Guaira, centro de salud emblemático por ser el primero adscrito al Seguro Social en Venezuela. Aquí se repararon ocho quirófanos, la sala de parto y hospitalización materna, el área de hospitalización traumatológica y medicina interna, así como las unidades de hemodiálisis, fisiatría y odontología. Se rehabilitó el laboratorio y banco de sangre y se inauguró la unidad de cuidados intensivos neonatales. Es imprescindible la comparación, el conocimiento de cómo era antes la cosa, pues. Aquí, cómo funcionaban las cosas, si es que funcionaban. ¿Ve? Y cómo es ahora y hacia dónde vamos, porque es el proceso de la transformación. En clínicas privadas. Y si suponte tú que en algún momento no llegaba el pago, no atiendo a nadie. Usted va y por favor, muérase en paz. Más nada. Así de sencillo, como dicen. Muérase en paz. Que descansen en paz. Ese es el capitalismo. En materia de dotación han sido entregados 29.961 equipos a 130 centros asistenciales. En este acto, médicos internos y residentes recibieron las llaves de los 33 apartamentos que servirán de residencia a los galenos que realizan especializaciones en hospitales del Estado Vargas y el Distrito Capital. Ana Gabriela López, La Noticia. Gracias. 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 Gracias.